Señoras, buenas tardes. Vamos a seguir con nuestras clases después de haber inaugurado nuestra institución. Cada aula ha inaugurado hoy día el CEPRO Inmaculada Concesión con un terreno propio. Listo, entonces ahora vamos a empezar. ¿Se acuerdan que estamos haciendo nuestro cojín? Listo, nos hemos quedado en el rayado y hoy vamos a coser ya los, el punto fofoca. ¿Ya? Ya lo he empezado aquí, pero ahora les muestro a ustedes. Es el punto básico que todos saben. Entonces vamos a empezar en la esquinita, suavemente. Nos vamos a la otra esquina. Todo el cuadrado que está marcado. ¿Por qué está marcado? Les dije que marcaran. Y nos vamos a la otra. Por esquina vamos a agarrar. Y nos vamos a la otra esquina. Listo. Y llegamos donde hemos empezado. Listo. ¿Y qué hacemos ahora? Jalamos. Así de esta forma. Jalamos. Listo. Jalamos y abrimos. Vamos a asegurar nuestra florcita. Estamos trabajando por el lado revés. Acuérdense. Hemos rayado en el lado revés. Y aseguramos. Damos nuestras puntadas. Dos puntadas le vamos a dar para asegurar nuestro punto que es la base prácticamente de todos estos cojines. Bueno, de todos los trabajos en drapeados o capito negro. Listo. Listo. Y así. Ya lo cosí. Lo corto. Si no, ustedes pueden pasar al otro lado, pero yo lo voy a cortar. Y luego empezamos en el otro lado que está marcado. Porque aquí se acuerdan, este aquí no, sino en este lado que está marcado. Ahí está marcado. Entonces, de ahí de igual manera, empezamos por esta esquina. Y así vamos a hacer todo. Acuérdense que hemos marcado. Miren, acá está marcado. En este espacio no se hace. Siguiente marcado. En este no. Y así. Aquí se dejan los seis centímetros. ¿Se acuerdan? Y todo este espacio. Y dejamos ese espacio. Ustedes terminamos hoy día de hacer este punto fofoca todito. Y mañana vamos a hacer ya. Vamos a armar los pliegues. Vamos a armar para que nos salga el punto elegido. El punto elegido es de... Aquí les voy a mostrar. Este es el punto que queremos llegar. A este punto vamos a llegar. Ya entonces ahorita, primero por eso vamos a trabajar. Y luego vamos a llegar a los pliegues. Y luego vamos a armar recién nuestra florcita. Y le vamos a aplicar una perlita. Así que ustedes, si desean perlita del color que ustedes quieran, busquen para poder tener ya listo. Y poder ya acabar nuestro proyecto. Todo lo que es el endrapeado o capitoné. Entonces, señoras, nos quedamos aquí. Hagamos el punto fofoca. Y mañana seguimos con los pliegues. Y así terminamos ya con nuestra perlita. Y luego ya hacemos nuestra muñequita. Y así vamos a ir avanzando. Así que nos vemos mañana. Cuídense. Hasta mañana. Gracias. Gracias.